Por manos de Ocranos Los antiegueños con grande nuevo van a pelear Ya don Manuel Caboaba, alta su espada, se ve brillar Ataco Varela con gran pujanza Tocando a degüello, a sable y lanza Se oyen los alaridos en el estruendo de la carga Y ya pierden terreno los santiagueños de Tabuada Trabos santiagueños, dijo Tabuada Venceron la muerte, vuelvan sus caras Por la tierra querida, demos la vida para triunfar Y hay nomás a la banda, la vieja zamba mandó a tocar En el entrevero, se alzó esta zamba Llevando en sus motas, bríos al alma Y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar Para eterna memoria, zamba de Vargas siempre será